¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi queridísima Cami, pues le cuento que yo les traigo a todos nuestros televidentes unos recomendados espectaculares. Yo los he usado, me han gustado, me han funcionado. Y pues ustedes saben que uno de mujer y de caballeros también somos validositos. Queremos mirarnos muy bien, queremos tener la cinturita pequeña, hacernos algunos masajitos con geles y demás, ¿cierto? Es por eso que están aquí con nosotros Diana y Jenny. Ellas nos vienen a dar a conocer un emprendimiento espectacular que como yo les digo, yo ya los he usado y de verdad que los garantizo. ¡Bienvenidas! Hola, buenos días Cami, buenos días. Cami también. Cami. Bueno, hablemos un poquito acerca del emprendimiento de todo lo que estamos mirando en este momento en nuestro centro. Bueno, lo importante es de nuestro emprendimiento no solamente que la persona se vea bien, sino que se sienta bien, ¿cierto? Porque cuando alguien se siente bien, se refleja. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotras? Nosotros, nuestro lema de nuestra empresa es que todo lo que nosotros vendemos, lo probamos primero. Si no funciona, no lo vendemos mal. Porque no se trata de que a las personas le vendamos algo que no funciona, sino solo por vender. Sino que en realidad le funciona a la persona, se sienta bien y lo más importante, recomiendo, como lo que te está pasando a ti. Sí, sí, señora. Bueno, cuéntenos un poco, yo sí quiero saber cómo inició todo esto, cómo inició, queremos emprender en esto, porque sabemos que siempre, antes de cada emprendimiento, hay como esa ilusión o eso que ustedes quieren mostrarle a la gente o compartirle a la gente. Cómo inició todo esto, porque creo que algo muy importante también es que siempre que nosotros vamos a ofrecer algo, tenemos que mostrarlo nosotros. Un ejemplo, yo tengo mi negocio de uñas, yo no puedo andar con las uñas mal, porque digo, ¿cómo ando con las uñas mal? Y se nota en ellas, porque si ustedes las ven aquí, están súper lindas, súper regias y uno, ¡ay! Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso para iniciar con este emprendimiento? Bueno, nosotros iniciamos con lo que es ropa, nosotros hacemos lo que son blusas y todo por pedido, ¿sí? O sea, tenemos nuestro catálogo, uno le manda al cliente y ellos son los que nos van diciendo, necesito este, en tal color, en tal talla. Entonces, iniciamos con eso, después miramos unas fajas que andaban por internet, muy de moda. Entonces, dijimos, a ver, pidamos una, cuando la pedimos, pues en realidad no nos gustó mucho. Pero como nosotros también somos fabricantes, entonces dijimos, mejorémosla. Entonces, cogimos la idea y la empezamos a mejorar. Por eso miras la reloj de arena, por ejemplo, no es como la que anda por el mercado, que es súper sencilla o que el resorte es súper, súper delgadito, no. Sino que nosotros manejamos, es un resorte súper reforzado, a diferencia de las otras. Y miras de que estos resortes de acá tienen, o sea, la forma diamante, que es lo que va a formar tu cintura y te va a ir haciendo que tu cintura se vaya haciendo más pequeña. Entonces, empezó así, mirando algo, pero tratándolo de mejorar. Bueno, y por ejemplo, esta, esta me dicen, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Reloj de arena. Reloj de arena. Esta, ¿cómo es el procedimiento para utilizarlas? Y bueno, yo la verdad, si soy muy flaquita, a mí sí me desaparece, pero ¿cómo es el procedimiento para poder utilizarla? ¿Qué toca hacer? O sea, la función que cumple esta es meter costillas para afinar la cintura. Porque si te das cuenta, hay personas que son delgadas, pero no tienen cintura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esta? Formarle la cintura. ¿Y esa, cómo se la utiliza en las noches, durante el día? Es tratamiento, porque como va a ir metiéndote costillas, va a empezar a doler las costillas, ¿sí? Entonces, como cuando uno va al gimnasio y le queda doliendo todo. Ajá, algo así. Entonces, el tratamiento son, empezamos cuatro horas diarias, después vamos aumentando, ¿sí? Porque, pues, es bastante. O sea, ¿se puede en la noche, durante el día o con ropa? No, en el día preferiblemente. O sea, uno la coloca y se coloca la ropa encima. Ah, ya, ya entiendo. También manejamos lo que es corrector de postura, las fajas que son de fuerza para las personas que tienen que estar alzando bultos, cajas o cosas así. También las fabricamos nosotros. Pero, ¿qué tantos productos tienen? O sea, ¿qué tanto nos ofrecen este reloj de arena? Tienen también unos gel espectaculares. Ese gel, por ejemplo, que estaba ahí en pantalla, ese gel verde, lo he estado utilizando yo ahora que voy al gimnasio muy juiciosa y le juro que uno siente que quema. O sea, literal, quema. ¿Y cómo se lo aplica, Camila? Yo me lo he aplicado antes de ir al gimnasio. Me lo aplico, hago un poquito de masaje en mi barriguita, en los gorditos. Y luego me coloco una faja térmica para crear calor y uno siente literalmente que quema y sí reduce. A mí ese gel, la verdad, que me ha encantado. Y les comento a televidentes que es súper económico. Ay, ya, nos gustó a todos. ¡Qué chévere! Bueno, ¿y este se lo tapa con algo o se pone...? Pues yo me coloco la faja térmica, ¿no? La térmica me la coloco. Se aplica el gel, faja térmica... Y puede ser con papel osmótico, ¿cierto? La faja. La faja del reloj de arena. Bueno, a ver, ahora sí nos van a mostrar todo lo que trajeron el día de hoy. El gel que menciona Camila es este. O sea, a diferencia de los otros geles que se manejan, se siente fresco al aplicárselo, pero este se siente el calor, o sea, va a sentir que en realidad le quema, le quema esa grasita. Pero de igual forma también manejamos los otros geles, que es el gel de té verde, el gel de ají, que ayudan mucho también a reducir medidas. Tenemos pues así en esta presentación grande, que le cuesta 15 mil pesos, o en presentaciones pequeñas que le cuesta 5 mil pesos. Y lo que me gusta también es lo que ustedes decían al inicio, ¿no? O sea, nosotros probamos los productos y nos damos cuenta de que de verdad funcionan, de que de verdad sirven para poderlo vender a los clientes. Eso es muy, muy. Manejamos también lo que es estas pepitas chinas. Es algo súper novedoso ahorita. Solamente es introducirse esta pepita que viene aquí dentro del ombligo y le ayuda a quemar esa grasita localizada, ¿sí? Y mira que pues ahorita la gente pues, algunas personas tienen la posibilidad de ir a un gimnasio, pero hay otras que por el tiempo, por las ocupaciones no pueden hacerlo. Entonces es una forma rápida y saludable de perder peso. Bueno, no sé si de pronto ustedes trajeron los parches. También yo pasé por ahí en alguna ocasión por el local y tienen también unos parches, un parche de café, ¿cierto? Que por ejemplo, si Cami digamos, bueno, aunque Cami es súper flaquita, pero alguna de nuestras televidentes dice, tengo una fiesta, tengo unos 15 años, tengo un matrimonio, una cena romántica, unas fotografías, bueno, lo que ustedes quieran. Se colocan el parche, ¿cierto? Y este al otro día les va a ayudar a desinflamar un montón. Sí, es que este parche de cafeína pues no lo pudimos traer porque se acaba muy rápido, entonces ya no teníamos. Si se acaba es porque es muy efectivo. Entonces el de cafeína lo que hace es tapar todo lo que es el abdomen y si tiene, como dice Cami, una reunión rápida, o sea, importante, entonces la coloca y en unas pocas horas ya miras que está desinflamada. ¿Y cuánto es el tiempo de duración? El tratamiento, el paquete viene por cinco días, entonces este solamente lo utilizas es una vez pasando un día, no es todos los días porque como es, por decir, un parche de emergencia, no es más. También manejamos todos los parches. Tenemos también para hombres, ¿verdad? Porque a veces siempre como que nos enfocamos en la cinturita de la mujer, pero sí, mire, es algo importante, ¿no? Los hombres, antes se tenía la creencia de que el hombre no se cuida, pero nos damos cuenta que las fajas que más vendemos son las de hombre, porque, o sea, es necesario también que si queremos sentirnos bien, nos veamos bien, todo va de adentro hacia afuera. Tenemos lo que es, estas que son de neopreno, que le ayudan a sudar, y también tenemos la que está ahí en la mesita que es de Osmotex. Esta, esta de acá necesita hacer ejercicio, mientras que esa se la coloca y ya empieza a sudar. Sí, entonces... ¡Ay, qué chévere! Y de esta también manejamos de hombre, también manejamos de mujer. Acá les voy a regalar del Día del Hombre a mis compañeros de un trabajo. Como se vean, verán. Que lo necesitan. Tenemos también lo que es correctores de postura, también el de fuerza, la faja de fuerza, que es esta, la primera. Esta es la que ella comentaba, que era lo de cuando tienen que cargar peso. Exacto. Uy, esto es muy importante también. Para que no se hermen y todo. Entonces manejamos lo que es esa, manejamos lo que es correctores de postura. Esa es para el brazo, para cuando tienen lesiones. ¡Ah! No, es que tienen de todo. ¡Qué chévere! La faja de yeso. Esta es moderna. En una oportunidad Camila nos invitó, teníamos otra faja, pero ahora esta es más moderna, pues. Tiene muchos, muchas más beneficios y viene mucho más gruesa que la otra. Esta tiene pues todo lo que es espalda, lo de cintura, abdomen. O también la tabla de yeso, que creo que está abajo, esa también la puedes usar solamente con el body, o si no, también con una fajita normal, la utilizas, la pones y esa te ayuda a desinflamar. ¡Qué chévere! Sí, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, el día en el que ellas estuvieron por acá mostrándonos la faja de yeso, la hicieron en ese momento, ¿no? Fue con el molde, pues, de cada persona. Y lo que me gustó es que esa la podemos reutilizar, o sea, la podemos utilizar y nos la volvemos a colocar, pues, las veces que necesitemos, porque en ciertas ocasiones el tratamiento con yeso a uno le dejan la faja puesta durante algunos días y uno tiene que permanecer con el yeso. Pero acá, pues, ¿no? Acá ustedes se la pueden retirar tranquilamente en la noche y eso, pues, es un buen plus. Claro, qué chévere. La ventaja de esta es que en la parte de atrás, lo que dice Cami, se la puede quitar, se la puede volver a colocar, mientras que la yesoterapia tradicional lo único que hace es tenerla ahí y es súper incómoda para bañarse. Mientras que esta no, esta se la retira, se la vuelve a colocar las veces que usted quiera. Bueno, yo le hago una pregunta. Estos, ¿estos cómo se llaman? Esas son una moxa, se llama. Ya. Ah, ¿este cómo es? Es que veo que viene como un frasquito con un líquido, ¿verdad? Sí. Y unos papelitos. Este lo que hace es sacar la pepita que viene ahí, la humecta con una gotica de lo que viene ahí y se la coloca dentro del ombligo. Ya. ¿Sí? Y con... ¿Y estos qué tienen? O sea, ¿cuáles son sus ingredientes? Son unas raícitas chinas, que ayudan a lo que es desinflamar, ayudan a regular el metabolismo y algo muy importante, que las personas ahora se están engordando más no por comer grasas y eso, sino por problemas hormonales. Entonces, porque la gente dice, yo me cuido en la alimentación, yo me cuido en esto, pero igual sigo engordando. Entonces, lo que hace esto es regular el metabolismo, regular esas hormonas para que funcione bien. Bueno, y esto, esto no le va a hacer, o sea, esto lo puede utilizar cualquier persona, ¿cierto? Sin ningún inconveniente. Ah, claro. Ahí sí no puede bajar la valleguita. ¿Les leo? Dice, chanchinchón. 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 Y esto es importante por lo que, o sea, te lo colocas en el ombligo precisamente porque por ahí pasan todas las venitas. Si uno recuerda cuando pues éramos pequeñas y nos explicaban que de ahí se alimenta es el bebé porque por ahí pasa todo. Entonces, precisamente también el ombligo es muy importante, pero muchas personas no le damos la importancia al ombligo. Y el ombligo lo tenemos que cuidar, lo tenemos que estar siempre hidratando e igual es esta pepita. Y tenemos que lavarnos. Lo tenemos que lavarlo. Entonces, lo que hacemos es retirar una de las pepitas, la hidratamos con el hidratador que viene aquí, con una gotita. La metemos en el ombligo, lo tapamos y dejamos que la pepita haga la magia. Yo había escuchado Cami de lo del ombligo, hartísimas cosas hasta que un día lo comprobé y fue que hace algún tiempo sufría como de crisis de ansiedad y un día fui a la casa de una tía que es viejita y llegó y me dijo yo le tengo la solución para esa ansiedad y me hizo un masaje con un aceitito en el ombligo y me pasó. Y ellas dicen que el ombligo es la parte fundamental del cuerpo donde las emociones, si está triste, si todo, ahora si está gordita. Vean. Ahí le dejo el dato. Para hacernos masaje en el ombligo entonces cada vez que lo sintamos mal. Todos los días. Todas las mañanas. El ombligito. Es importante porque existen masajes para eso y existen tratamientos y terapias para el ombligo, para tratar todo tipo de afecciones, tanto para la piel, para todo, porque en realidad el ombligo es muy importante, pero no le damos la importancia. Así es. Por ahí tenemos una faja de arena, pero porque esta es grande, ¿no? Sí. Esta es Xero. ¿Esa qué es? Yo me la llevo. Va a meter costillas. Está muy buena. Ella dijo, hay personas que son delgadas pero no tienen cintura, ¿verdad? Claro. Sí, mira, yo soy delgada pero soy neverita. Nevecón. ¿Cuál es eso? ¿Va a meter? ¿Va a meter? ¿Va a meter el antes? ¿Va a meter una y una? ¿Va a meter? ¿Ya? ¿Va a meter? Antes, ¿no? Ese es el antes. Ahora sí. Ahora sí ya, ese es el antes. También que tiene los dedos gordos, que si hay algo para los dedos gordos. No, 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 no aprietas antes y la vas. Bueno, yo soporto. Ya. Listo. Miren, de verdad que se siente El, o sea, súper apretado Pero es cómodo No se siente incómodo Uno, por ejemplo, ustedes allá en la casita Que estén haciendo No sé, el aseo La comida O que tengan que hacer vueltas Lo pueden hacer con esto, tranquilamente Porque de verdad que no es incómodo para nada No, yo lo tiro Yo creo que si me la ponen Y lo bueno de esta es que le cubre Toda esta parte, ¿sí? A diferencia de otras fajas que solo cubre esta parte Y lo que hace es sacarle acá y sacarle acá Eso le iba a preguntar Porque yo había mirado unas fajas Que les empieza a sacar el gordito de acá arriba ¿Verdad? Y hay algunas fajas, por ejemplo Que no presionan bien el abdomen bajo Y esta sí lo tiene para el abdomen bajo Entonces Y muchas veces pues en el abdomen bajo Se dice, mira más el gordito Y si la utiliza con el gel Pues mucho mejor O sea, porque a veces las personas Tienen la creencia de Listo, se aplicó el gel Y ya, ahí se dejó Pero ¿Cuál es la función del gel? El gel calienta la grasa Entonces la faja lo que hace es darle forma A esa grasita Porque si no le da forma O sea, la calienta Pero ahí se le quedó caliente Pero otra vez toma la forma del gordo Entonces tiene que apretarse Para que funcione bien Bueno Diana y Jenny Yo me hago por acá Mi cami ¿Dónde podemos encontrar estos productos? ¿Cómo nos podemos contactar con ustedes? Para que todos nuestros televidentes Ahí tomen nota Estamos en el centro comercial San Andresito Segundo piso En el local 33 Y en el local 64 O también Al respaldo de San Andresito En la comercializadora DECMAR También estamos ahí Manejando todo lo que es fajas Geles Y todo Bueno Y redes sociales Para todas las personas Que quieran ir a buscarlos Y se antojen de sus productos En redes sociales Estamos en Instagram Como Moda Digen O en Facebook También como Moda Digen Estamos en todas las redes sociales Bueno pues televidentes Ahí está Para las damitas Y para todos los caballeros Que quieren cuidarse Verse Y sentirse bien Porque cuando uno se mira así bonita Uno también se siente bien Así que Hay que hacer el gatico Ahora por ejemplo Ya se viene el día del padre Y si de pronto Tienen esos papis Que les gusta verse bien Y sentirse bien Y están preocupados De pronto por la barriguita Van al gimnasio juiciosos Y demás Pues es una muy buena opción De regalo Repitamos nuevamente Los números de contacto 300-292-1664 O 300-291-1125 Listo Diana Muchas gracias por acompañarnos Gracias Por estar acá con nosotros Pues ustedes Tienen que Ir a comprar Estas fajas Espectaculares Para que queden mamacitas Si se quieren ver así Ahí está Bueno Y antes de irnos A nuestra pausa comercial Y antes de irnos A nuestra pausa comercial Y antes de irnos